Hola, queridos cibernautas. Les habla Anadis. Han de saber que siempre he sentido una profunda atracción por la cultura tibetana y sus grandes maestros espirituales. Es por ello que decidí hacer la transcripción de un libro que habla sobre los cantos de Milarepa, la vida y enseñanza del más notable santo y poeta budista. El libro en inglés se titula The Hundred Thousand Sons of Milarepa, los cien mil cantos de Milarepa, traducción que hizo Sisi Shan de la obra original en lengua tibetana. Previamente a la transcripción de este interesante libro, hablaré de quién fue este santo llamado Jackson Milarepa y su gran legado al budismo, budismo tibetano. Jackson Milarepa, nacido en el año 1052, falleció en el año 1135. Es considerado generalmente uno de los más famosos yoguis y poetas del tibet. Milarepa fue un estudiante de Mar Palotsawa y es considerado una importante figura en la escuela Kaguyo del budismo tibetano, como ejemplo de una persona que abandona su vida por el ascetismo y por seguir las enseñanzas del Buda. Los hechos de su vida son popularmente conocidos gracias al romanticismo con que se expone su biografía en Emilnándar de San Simeón Jeruca Ruspaí Guián Khan del año 1452-1507, biografía de la cual se deriva casi la totalidad de toda la literatura respecto a este yogui. Su juventud nació en el valle de Kia, Gatsa, en Tíbet. Hijo de una próspera familia, recibió el nombre de Mila Topaga, Tos-pa-ga, que significa disfrute para los oídos, ya que tenía una buena voz para el canto y la poesía. La familia de Milarepa era una familia opulenta, pero cuando éste tenía siete años, su padre falleció, situación que sus tíos aprovecharon para reclamar posesión de las propiedades de la familia, dejándolos en una situación cercana a la ruina. En cierta ocasión que su madre la escuchó cantando, ésta le reprochó que pudiese estar feliz cuando la situación de la familia era tan precaria. Su madre decidió entonces que Milarepa debía aprender la magia de la tradición Bon para obtener formas de causarle daño a sus tíos y tratar de recuperar algo de sus antiguas propiedades. En venganza por las acciones de sus tíos, mientras éstos estaban celebrando el matrimonio de su hijo, Milarepa causó un derrumbamiento de la casa, matando a 35 personas de un total de 37 que estaban en la fiesta. Los únicos que sobrevivieron fueron los tíos de Milarepa. La madre de Milarepa, al escuchar noticias de este suceso, rápidamente comenzó a vanagloriarse de lo mucho que había aprendido su hijo, atribuyendo la tragedia a la magia negra que había aprendido su hijo, lo cual causó furia entre los familiares de los fallecidos. Cuando éste volvió a su pueblo, instalándose en una cueva cercana y causando tormentas que arruinaron las cosechas, decidieron salir en su búsqueda. Su madre le envió un mensaje y unas monedas de oro, tras lo cual Milarepa volvió a buscar a su lama, sintiéndose arrepentido de lo que había hecho. Bajó la tutela de Marpa Sabiendo que su venganza estaba mal, Milarepa partió para encontrar a un lama y aprender cómo espiar sus pecados. El lama de Milarepa le recomendó que buscara a Marpa, llamado el traductor. Marpa era conocido como un maestro exigente y sometió a su alumno a múltiples pruebas. Antes de comenzar a darle enseñanzas, hizo que Milarepa construyera y demoliera tres torres seguidas. Como Marpa seguía negándose a enseñar a Milarepa, éste recurría a la ayuda de la mujer de Marpa. En una ocasión, ella falsificó una carta de presentación para otro maestro, el lama Godunshudor, y bajo su tutela comenzó a practicar meditación. Cuando se dio cuenta de que no había progresos, confesó la falsificación de la carta y Godunshudor dijo que era en vano esperar obtener un crecimiento espiritual sin la aprobación del maestro. Milarepa regresó con Marpa y luego de practicar diligentemente por doce años, Milarepa obtuvo el estado de Bahradara, la completa iluminación. Se dice que fue el primero en alcanzar este estado en una sola vida, mientras que la mayor parte de Budas han requerido varias reencarnaciones para purificar su karma. Entonces comenzó a ser conocido como Milarepa, que significa Mila, el de ropa de algodón, y el sufijo Repa es dado a muchos yogues tránticos, ya que llevan trajes blancos. A la edad de 45 años, comenzó a practicar en la cueva de Dracartazo, o sea, la roca blanca del diente de caballo, llamada la cueva de Milarepa. Asimismo, se convirtió en un maestro errante. Subsistió a base de hojas de ortiga, lo cual le dio a su piel una coloración verdosa, con la cual es a menudo representado en las imágenes y esculturas. El monasterio de Pienshankelin, también conocido como la Gompapelgielin, es un pequeño monasterio en una villa llamada Songad, en Tíbet, que ha sido consagrado a Milarepa. Está constituido alrededor de la cueva de Milarepa, donde una vez vivió. Fue destruido, pero ha sido restaurado y redecorado por artesanos nepalíes. Esta es una de muchas cuevas asociadas con Milarepa, entre Lantaan y Yomolunma. Su linaje Milarepa es famoso por los varios poemas y canciones, en los cuales se expresa la profundidad de su realización del Dharma, con extraordinaria claridad y belleza. También tuvo muchos discípulos, incluyendo a Ratshion Dorje Drapka, Ratshion Dorje Graspa, a Gampopa, Gampopa o Darpolaye. Fue Gampopa quien se volvió su sucesor espiritual, el cual continuó su linaje y se convirtió en uno de los principales maestros de la tradición de Milarepa. Carrera Sobrenatural De acuerdo al libro Magic and Mystery in Tibet, por la exploradora francesa Alexandra David-Neil Milarepa, cruzó en pocos días una distancia a la cual, antes de su entrenamiento en magia negra, le habría tomado más de un mes. Él atribuye esta cualidad al control de sus vientos internos. David-Neil comenta, en la casa donde vivía el maestro, que le enseñó magia negra, vivía un monje, que era más ágil que un caballo. Para muchos tibetanos y practicantes budistas de todo el mundo, Mila, como se llamaba antes de ponerse la túnica blanca de algodón, no solo es el yogui y el poeta más admirado del país de su santidad, el Dalai Lama, sino que también es la personificación del esfuerzo, la entrega y la libertad espirituales que cualquier budista sincero tiene como referente a lo largo de la vida. Aunque Milarepa adquirió poderes espirituales y milagrosos, que la mayoría de mortales solo hemos visto en las películas de ciencia ficción y de dibujos animados, la experiencia de Milarepa no se encuentra lejos de nosotros. Ser víctima de la codicia y la envidia de parientes y amigos y verse llevado por el destino de la venganza son situaciones del todo actuales y cercanas. El mismo Milarepa afirmó ser un ser humano de carne y hueso. Lo único que lo hace diferente en la mayoría de nosotros es su perseverancia y entrega en el camino de la liberación. Una entrega que lo llevaría a ser el santo más célebre del Tíbet. Procederé ahora a hacer la transcripción de los llamados cantos de Milarepa, vida y enseñanza del más notable santo y poeta budista. Índice La canción de Tilopa Breve biografía de Milarepa La enseñanza básica del tantrismo Prefacio Primera parte Subyugación y conversión de demonios por Milarepa Primero Cuento del valle enjollado de la roca roja Segundo El viaje al Lachi Tercero El canto de las sierras nevadas Cuarto El desafío de la demonia sabia Quinto Quinto Milarepa en Radma Sexto Milarepa en Yumpanakasán Séptimo Canto a la alegría del yogui Octavo Octavo Milarepa y la paloma Segunda parte Milarepa y sus discípulos humanos Noveno Noveno El koto bakra de la roca gris Décimo Primer encuentro de Milarepa y Reshumpa Décimo Primero Admonición sobre la rara ocasión de practicar el Dharma Décimo Segundo El pastor en busca de la mente Décimo Tercero Canto de la realización Décimo Cuarto Papel de la mujer en el drama Décimo Quinto Canto de la pusada Décimo Sexto El bandido discípulo Décimo Séptimo El encuentro en el arroyo de plata Décimo Octavo Canto del callado Décimo Décimo Noveno Las veintiuna exhortaciones Décimo Encuentro con Kar-shon-ripa Décimo Primero Consejos a Dharma Wonshu Décimo Segundo La lucha de milagros en la montaña nevada de Dicé Décimo Vigésimo Tercero La iluminación de rechompa Vigésimo Cuarto La conversión del bonito moribundo. Vigésimo quinto, el reto de la moza lista. Vigésimo sexto, el cazador y el venado. Vigésimo séptimo, la invitación del rey de Nepal. Vigésimo octavo, el ataque de la diosa Serinma. Vigésimo noveno, la conversión de la diosa Serinma. Trigésimo, instrucciones que guían en el bardo. Trigésimo primero, Serinma y la práctica de mudra. Trigésimo segundo, la amonestación al repa. Dorje Wonshu. Trigésimo tercero, encuentro de Milarepa y Dharmavodi. Trigésimo cuarto, el reto de los lógicos. Trigésimo quinto, tercer viaje de Rechumpa a la India. Trigésimo sexto, la realización de Megom Repa. Trigésimo séptimo, sale a Wee y su entendimiento. Trigésimo octavo, historia del cuerno de Yaka. Trigésimo noveno, el arrepentimiento de Rechumpa. Cuadragésimo, canto de cómo ganar felicidad y evitar sufrimiento. Cuadragésimo primero, el santo Gambopa, principal discípulo de Milarepa, Cuadragésimo segundo, la conversión del erudito Lodón. Cuadragésimo tercero, canto de las ocho maravillosas alegrías. Cuadragésimo cuarto, conversión de los incrédulos mediante milagros. Tercera parte, narraciones diversas. Número cuarenta y cinco, varios cuentos cortos. Número cuarenta y seis, el sermón del monte Bombo. Número cuarenta y siete, el milagro de la iniciación del vaso. Cuarenta y ocho, historia de Shindormo y Lezebun. Número cuarenta y nueve, milarepa y el cordero moribundo. Número cincuenta, canto del bebedor de cerveza. Número cincuenta y uno, consejo sincero a Rechumpa. Número cincuenta y dos, viaje de Rechumpa a Güell. Número cincuenta y tres, encuentro con Danpa Sanye. Número cincuenta y cuatro, la salvación de la muerte. Cincuenta y cinco, cumplimiento de la profecía de las Daquinis. Cincuenta y seis, es la amonestación al médico Yangde. Cincuenta y siete, partida de Rechumpa. Cincuenta y ocho, historia de Drachi C. Número cincuenta y nueve, canto de las buenas compañías. Número sesenta, la evidencia de la realización. Y en número sesenta y uno, los milagros y el logro final. Después continuamos con el colofón y finalmente, el glosario. A la memoria de mi gurú, su santidad, el lama, Kong Ka, a mi esposa, Sian Sian, y a mi hermano en el dharma, Peter Grover. La canción de Tilopa. Esta es la canción del yoga, del gran símbolo que el excepcional maestro indio, Tilopa, entregó a su discípulo Naropa a orillas del Ganges, según la versión de Simón Mondi y Ramiro Calle. Mahamudra está más allá de las palabras. Mahamudra está más allá de todos los símbolos. Pero para ti, Naropa, de tan buena fe y leal, estoy, hay que decir, El vacío no necesita soporte. Mahamudra reposa en la nada, sin hacer esfuerzo alguno, sino permaneciendo suelto y natural. Uno puede romper el yugo, logrando así la libertad. Si al fijar la mirada en el espacio, uno no ve nada, Si entonces con la mente, se observa la mente, Uno destruye las diferencias y alcanza el estado del Buda. Las nubes que vagan por el cielo no tienen raíces, no tienen hogar. Tampoco los tienen los diferentes pensamientos que flotan en la mente. Una vez que se ve la esencia de la mente, Cesa toda distinción. Se forman en el espacio contornos y matices de color, Pero este no es teñido ni por el negro, ni por el blanco. De la esencia de la mente surgen todas las cosas, Pero esta esencia no se mancha ni con virtudes, ni con vicios. La oscuridad de siglos es incapaz de velar el sol radiante. Importantes son los largos calpas del samsara, De ocultar la luz brillante de la mente misma. Aunque se empleen palabras para explicar el vacío, Su verdadera naturaleza nunca puede expresarse. Aunque decimos, La mente es una luz brillante, Está más allá de todas las palabras y símbolos. Aunque la mente sea vacía en esencia, Abarca y contiene todas las cosas. No hagas nada con el cuerpo, Excepto relajarte. Cierra firme la boca, Y observa silencio. Vacía tu mente, Y no pienses en nada. Afloja tu cuerpo como un bambú hueco, Y desahógate. Ni dando, Ni tomando. Haz que tu mente también descanse. Mahamudra es como una mente, Que no se apaga a nada. Practicando de esta manera, En el curso del tiempo, Alcanzarás el Nirvana de los Budas. La práctica de Manira y Paramita, La instrucción de los Sutras y Preceptos, Y la enseñanza de las escuelas y escrituras, No aportarán la realización de la verdad innata. Pues si la mente al perseguir una meta, Se llena de algún deseo, Esto sólo oculta la luz. Aquel que observa los preceptos táctricos, Pero discrimina, Está traicionando el espíritu de Samaya. Detén toda actividad, Abandona todo deseo, Deja que los pensamientos surjan, Y se desvanezcan. Cosa que harán como quieran, Como las olas del mar. Aquel que nunca lucha, En contra de la impermanencia, Y no viola el principio de la discriminación, Este mantiene puros los preceptos táctricos. Aquel que abandona la avidez, Y no se aferra a esto, Ni a aquello, Él percibe el verdadero significado, De las escrituras. En Mahamudra, Todos los errores de la ignorancia, Son quemados. En Mahamudra, Uno se libera de la cárcel de este mundo. Esta es la suprema antorcha del Dharma. Aquellos que no lo creen, Se equivocan siempre, Girando en la rueda de la pena y la tristeza. Para esforzarse en el camino de la liberación, Uno debe confiar en un gurú. Cuando tu mente recibe su bendición, La emancipación está al alcance de la mano. Ay, Todas las cosas en este mundo carecen de significado. No son más que semillas de dolor. Las pequeñas enseñanzas Conducen a actos. Uno debe seguir únicamente Las grandes enseñanzas. Trascender la dualidad Es la noble perspectiva. Conquistar las distracciones Es la práctica soberana. El sendero de la no práctica Es el camino de todos los lindas. El que camina por este sendero Llega a ser un Buda. Efimero es este mundo Sustancia no tiene alguna Es igual que las sombras Y los sueños Renuncia a él Y abandona tus vínculos Zanja tus ataduras de avidez Y aversión Y medita en los bosques y montañas Si, sin esfuerzo alguno Permaneces descansando en el estado natural Pronto conquistarás Mahamudra Y alcanzarás lo inalcanzable Corta la raíz de un árbol Y las hojas se marchitarán Corta la raíz de tu mente Y el sansara caerá La luz de cualquier lámpara Aleja en un instante Las tinieblas De largos calas Con solo un destello La potente luz de la mente Fundirá el velo de la ignorancia Todo aquel que se apega A la mente No ve la verdad De lo que está Más allá de la mente El que se esfuerza En practicar El Dharma No descubre la verdad Más allá de la práctica Para conocer lo que está Más allá de la mente Y la práctica Uno debe cortar limpiamente A través de la raíz de la mente Y mirar al desnudo De esta manera Uno debe zanjar Todas las diferencias Y quedarse completamente Tranquilo Uno no debe aceptar Ni rechazar Sino permanecer En el estado natural Pues Mahamudra Está más allá De Oda Aceptación O rechazo Como quiera que Alaya No es nacido Nadie puede obstruirlo Ni mancharlo Afincándote En el terreno Del no nacido Todas las apariencias Se disolverán Dentro del Darmata Y la voluntad egoísta Y el orgullo Se reducirán A nada El supremo Entendimiento Trasciende Todo esto O aquello La acción suprema Comprende Grandes recursos Sin apego El supremo logro Consiste en realizar La inmanencia Sin expectativas Al principio Un yogui Siente que su mente Se desploma Como una catarata A medio camino Igual que el río Ganges Fluye lento Y pausado Al final Es como un Inmenso océano Donde las luces De hijo Y madre Se funden En uno Al inicio De esta Transcripción Hice una pequeña Reseña De Milarepa Pero a pesar De ello Voy a hacer Aquí Una nueva Abreviación De su biografía Sigue Milarepa Nacido En el 1052 Y muerto En el año 1135 Es considerado Como lo dije Anteriormente Uno de los Más grandes Santos Hipóletas Tibetanos Durante 12 años Consecutivos Meditó En una Cueva Viviendo Solo Y alimentándose De Hortigas A tal Grado Que todo Su cuerpo Tomó Un tinte Verdusco Como consecuencia De este Constante Esfuerzo Alcanzó La iluminación Final Después Su fama Se extendió Por todo El Tíbet Y Nepal Y fue Conocido Como el Yetsu Milarepa Y aún Hoy día Sigue Considerándosele Como el Más Grande Poeta Yogi Y santo En la Historia Tibetana Tenía una Hermosa Voz Y cantaba Bellamente Desde Desde joven Se dedicó Al canto De las Tonadas Populares Y fue Reconocido Como un Buen Cantante Nadie Sabe Cuántos Cantos Y poemas Compuso Los Los tibetanos Dicen Que Cerca Dicen Mil Y tal Vez Esto No es Exagerado Si se Considera Que durante Más o Menos La Mitad De su Vida Utilizó El Canto Como Medio De Comunicación O Medio De Comunicar Sus Ideas Y Transmitir Sus Enseñanzas Sus Cantos Son Un Legado Inestimable De Experiencias Yoga Instrucciones Y Prácticas De Meditación Para Yogis Serios Y Practicantes Del Dharma Son En Verdad Una Guía Preciosísima A Diferencia De Los Líderes Religiosos Milarepa Nunca Intentó Construir Un Templo Ni Formar Una Secta Ni Organizar Ninguna Clase De Orden Su Vida Fue La De Un Yogi Medicante Que Vivió En Las Más Remotas Montañas Vagando De Uno A Otro Sitio Como Un Santo Trovador Que Predicaba El Santo Dharma A Quien Quisiera Escucharlo Aunque En Su Tiempo Fue Ridiculizado Por Los Eruditas Budistas Que Lo Tildaban De Ermitaño Ignorante La Historia Ha Comprobado Que Sus Enseñanzas Han Sido Superiores Y De Mayor Alcance Que La De Aquellos Letrados Quizás La Más Grande Contribución De Milarepa A La Literatura Budista Haya Sido Demostrar La Unidad E Interdependencia De Todas De Las Enseñanzas Esenciales Del Budismo La Enseñanza Básica Del Tantrismo El Tantrismo Tibetano Constituye Una Forma Práctica De Budismo Abundante En Métodos Y Técnicas Para Lograr El Ejercicio Práctico De Todas Las Enseñanzas Del Budismo Mahayana En Contraste Con Las Formas Teóricas Del Budismo Tales Como Son Expuestas En Sao Trantica Vaibasica Madayamika Yoga Kara Juan Yen Tientai Etcétera Etcétera El Tantrismo Budista Pone Su Énfasis En La Práctica Y Realización Más Que En Especulaciones Filosóficas Sus Principios Centrales Y Prácticas Pueden Resumirse Del Modo Siguiente Primero Toda Existencia Y Manifestación Puede Encontrarse En La Propia Experiencia Esta Experiencia Está Dentro De La Propia Mente Y Esta Es La Fuente Y El Creador De Todas Las Cosas Segunda La Mente Es Infinitamente Basta Es Un Complejo De Maravillas Profundamente Insondable Siendo Su Inmensidad Y Profundidad Inaccesible Al No Iniciado Tercero Quien Llega A Una Total Realización Y Perfecto Dominio De Su Propia Mente Es Un Buda Y Quienes No Lo Han Hecho Son Criaturas De Sentimiento Sin Iluminación Cuarto Las Criaturas De Sentimiento Y Los Budas Son En Esencia Idénticos Los Budas Son Criaturas De Sentimiento Esclarecidas O Iluminadas Y Las Criaturas De Sentimiento Son Budas Sin Iluminar Ni Esclarecer Quinto Esta Infinitamente Buda Que Todo Abarca Está Más Allá De Toda Comprensión Y Atributo La Definición Mejor Y Más Exacta Sería La Mente Buda Es Un Gran Conocimiento Iluminando El Vacío La Mente Buda Es Una Gran Conciencia Iluminando El Vacío Sexto La Conciencia De Las Criaturas De Sentimiento Es De Alcance Limitado La Conciencia De Un Yogi Avanzado Ilumina Un Campo Más Basto La Conciencia De Un Budista Esclarecido Es De Un Radio Tal Que Ilumina El Vacío Y La Conciencia De Un Buda Es La Gran Conciencia Iluminando El Vacío Séptimo Toda Enseñanza Budista Es Mera Exaltación Preparatoria Directrices Dadas Con Objeto De Que Se Desarrolle Esta Gran Conciencia Iluminando El Vacío Octava La Compasión Infinita Los Méritos Y Demás Prodigios Se Desarrollarán Espontáneamente Cuando Se Desenvuelva Totalmente Esta Mente Buda Noveno Para Obtener Este Desenvolvimiento Hay Dos Modos Principales O Senderos Apropiados A Las Diferentes Disposiciones Individuales Uno Es El Sendero De Los Medios Y El Otro Es El Sendero De La Iluminación El Primero Señala Como Medio Para Alcanzar El Estado Búdico La Práctica Y Dominio Del Prana O Sea La Energía Vital Y El Segundo La Práctica Y Dominio De La Mente Sin Embargo Ambos Métodos Están Basados En El Axioma Que Proclama La Identidad De Mente Y Prana Que Es El Teorema Fundamental Del Tantrismo El Principio De Identidad De Mente Y Prana Puede Enunciarse De La Manera Siguiente El Mundo Se Engloba Y Está Hecho De Fuerzas Contrastantes Relacionadas En Forma Antitética Positivo Y Negativo No Menos Y Fenómeno Potencia Y Manifest Y Manifestación Y Vitalidad Y Vacío Mente Y Prana Y Así Sucesivamente Cada una De Estas Dualidades Aunque Aparentemente Antitéticas Es Una Unidad Inseparable Las Fuerzas Duales Que Vemos A Nuestro Alrededor Son De Hecho Una Entidad Manifestada En Dos Formas O Dos Estados Diferentes De Aquí Que Si Nuestra Conciencia Aumente Es Disciplinada Dominada Proyectada Ampliada Agodizada Iluminada Y Sublimada Sus Pranas También Lo serán Y Viceversa La Práctica Que Subraya El Dominio Del Prana Se Llama Yoga Con Forma O Sendero De Los Medios La Práctica Que Subraya El Dominio De La Mente Se Llama Yoga Sin Forma O Sendero De Liberación El Primero Indica Si Fuerzo En La Práctica Yoga Y El Segundo Es Natural Y Sin Esfuerzo Llamado Mahamudra El Sendero De Los Medios Contiene Los Siguientes Ocho Pasos Primero Cultivo De Pensamientos Altruistas Y Entrenamiento Básico En Las Disciplinas Del Bodhisattva Segundo Cuatro Prácticas Fundamentales Que Son A Cien Mil Reverencias A Buda Tiene Por Objeto Limpiar Los Pecados Del Cuerpo Y Quitar Obstáculos Capacitándonos De Este Modo Para Meditar Sin Ser Molestados Por Impedimentos Físicos B Cien Mil Repeticiones De Oraciones Esto Ejecutado Propiamente Limpia La Mente De Obstrucciones Y Pecados Aclarando Todo Obstáculo Mental Que Pudiera Bloquear El Crecimiento Espiritual C Cien Mil Repeticiones De La Oración Del Gurú Del Yoga Práctico Esto Trae Protección Del Propio Gurú Y D Cien Mil Ofrendas Especiales Esto Creará Condiciones Favorables A Nuestra Devoción Tercero El Buda Protector Entrenamiento Para Identificarse Y Unificarse Uno Mismo Con El Divino Buda Tal Como Fue Asignado Por El Gurú Este Yoga Consiste En Recitación De Los Mantras Visualización Concentración Y Y Ejercicios Respiratorios Cuarto Formas Avanzadas De Ejercicios Respiratorios Y Sus Prácticas Conexas Y Subsidiarias Incluyendo El Yoga De Sueño Y De Luz Generalmente Conocidas Como Yogas De Perfeccionamiento Quinto Guía Del Prana Mental Sutil A Través Del Canal Central Donde Sucesivamente Abrirá Los Principales Chakras O Sean Los Llamados Centros Psíquicos Transformando La Conciencia Mundana En Sabiduría Trascendental Sexto Aplicación Del Poder Del Prana Mental Para Obtener O Derrotar A Voluntad La Propia Muerte El Vardo El Renacimiento Este Logro Libera Del Sansara Séptimo Aplicación Del Poder Del Prana Mental Para Dominar Las Representaciones De Las Proyecciones Mentales Y Octavo Sublimación Y Perfeccionamiento Del Prana Mental En Los Tres Cuerpos Del Estado Búdico El Sendero De Liberación El Sendero De Liberación O Yoga Sin Forma Es El Más Simple Y Directo Acceso A La Mente Buda Es Una Práctica Natural Y Espontánea Las Múltiples Preparaciones Los Ejercicios Extenuantes Y Aún Las Etapas Sucesivas Son Para Las Otras Yogas Su Esencia Consiste En La Capacidad Del Gurú Para Dar Al Disípulo Un Vislumbre De La Mente Buda Innata En Su Estado Original Y Primario Con Esta Experiencia Inicial De Vislumbre El Disípulo Aprenderá Gradualmente A Sustentar Expander Y Profundizar La Realización De La Mente Innata Al Fin Consumará Esta Realización En El Pleno Florecimiento De La Iluminación Perfecta Esta Práctica Se Conoce O Es Llamada Mahamudra Primero El Primer Vislumbre De La Mente Innata Puede Adquirirse Ya sea Practicando Uno Mismo El Yoga Mahamudra O Recitando Alguna Señal De Parte Del Gurú La Primera Consiste En Seguir Las Instrucciones Del Gurú Y Meditar A Solas La Otra Consiste En El Esfuerzo Del Gurú Para Abrir Instantáneamente La Mente Del Discípulo Ambas Vías Requieren La Práctica Continua Del Yoga Mahamudra Para Profundizar Y Perfeccionar La Propia Experiencia Segundo La Enseñanza Central Del Mahamudra Consiste En Dos Puntos Relajación Y No Esfuerzo Toda Pena Y Todo Deseo Son De Naturaleza Tensa Pero La Liberación En Contraste Es Otro Nombre Que Se Da A La Perfecta Relajación Dominados Por Hábitos Largo Tiempo Establecidos El Común De Los Hombres Encuentra Muy Difícil Si No Totalmente Imposible Alcanzar Un Estado De Relajación Profunda Por Lo Tanto Se Necesita Instrucción Y Práctica Para Obtener Tal Estado Es De Elemental Importancia En El Mahamudra Instruir Al Yogi En Cómo Relajar La Mente Para Luego Inducir En Él La Revelación De Su Mente Primordial Paradójicamente El No Esfuerzo Es Más Difícil De Alcanzar Que La Relajación Requiere Una Larga Práctica Llegar A Estar Sin Esfuerzo En Todo Tiempo Y Ante Toda Circunstancia Si 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 uno Puede Mantener Su Mente Siempre Relajada Espontánea Y Libre De Apego La Innata Mente Body Pronto Alumbrará Sobre Uno El Sendero El sendero De los Medios Y De la Liberación Existe Solo En las Etapas Iniciales En el Estado Avanzado Estos dos Senderos Convergen Y Forman Uno Un Yogi Avanzado Que Desee Acelerar Su Progreso Espiritual Podrá Practicar Ambas Enseñanzas Al Mismo Tiempo O Usar Una En Lugar De Otra La Mayor De Los Grandes Yogis Del Tíbet Practican Ambos Senderos Como Prefacio Hace Seis Años Leí Amilarepa Por vez Primera Y Maravillada Ante La Claridad Y Belleza De Su Poesía Decidí Traducirlo Al Castellano Ya Que No Existía Ninguna Versión En Esta Lengua El Texto En Inglés Que He Utilizado Se Titula The Hundred Thousand Sons Of Milarepa O sea Los Cien Mil Cantos De Milarepa Traducción Que Hizo Sisi Chan De La Obra Original En Lengua Tibetana Vertida Por Primera Vez A Una Lengua Extranjera Explica Esto La Dificultad De Expresar Las Ideas De Milarepa Sobre El Tantrismo Y Sus Experiencias Para Lo Cual El Poeta Utiliza Un Lenguaje Especial Tanto El Lenguaje Como El Estilo Y Los Temas Son Diferentes De Las Formas Conocidas Y Convencionales Y De Los Textos Budistas Está Escrito No Solo En Forma Coloquial Tibetana Sino A Usanza El Antiguo Coloquio Saturado Del Dialecto Local Del Sureste Tibetano Los Los Versos Y Cantos Son De Un Estilo Especial Original De Milarepa Y Esto Aumenta Las Dificultades La Primera Edición De Esta Gran Obra Sale En 1962 Publicada Por La Fundación De Estudios Orientales En La Ciudad De Nueva York Algunos Datos Sobre La Vida Del Gran Santo Tibetano Del Siglo XI Van Como Apéndice Respetando Así La Opinión Del Traductor Al Inglés Quien Advierte Que Al Hacerlo De Esta Manera Desea Que El Llector Llegue Sin Antecedentes A La Obra Del Sabio Poeta Milarepa Es Único Tanto En Su Obra Como En Su Vida Hermitaño Y Logra Exponer En Sus Escritos La Intrincada Doctrina Budista Mahayana En Una Forma Sencilla La Belleza De Sus Cantos Se Consideran Innumerables Estriba Principalmente En Esa Frescura Diáfana Mediante La Cual Desarrolla La Filosofía Del Yoga Tantra Budista Propia De Naropa Conocido Filósofo Indú Que Fue Maestro De Marpa El Maestro De Milarepa La Finalidad Del Pensamiento Y Vida De Milarepa Basados En El Budismo Mahayana Es Dignificar Al Hombre Como Tal Devolviéndole La Libertad Y La Jerarquía Que Le Corresponden Como Ser Ser Humano El Punto Central De La Doctrina Mahayana Y Del Mahamudra Es Esta Condición De Ser Humano Frecuentemente Olvidada Y Menospreciada Por Los Propios Hombres Repetidamente Se Señala Que Nacer Como Ser Humano Es Un Privilegio Excepcional Y Por Lo Tanto Muy Estimable No Hay Que Perder Esta Oportunidad De Vivir Quizás Única Malgastando La Vida En Quehaceres Inútiles O Dañinos Si Se Nace Humano Hay Que Vivir Pensar Y Servir Como Tal Esta Comprensión De La Condición Humana Dignísima Y Libérrima Es Basi Meta De Enseñanza De Milarepa Entregado A la Meditación Y Viviendo En Las Alturas De Los Montes Himalayas Milarepa Nos Demuestra Que No Hay En Es Escapismo Sino Una Elevación Desde Los Planos Mundanos Hasta El Reino Del Espíritu Solo El Ser Humano Puede Realizar Esta Faena Solo Él Está Dotado De Las Cualidades Necesarias Para Alcanzar La Integración Total Porque Es Potencialmente Un Sabio Un Iluminado Con Todo Respeto Dedico Este Trabajo A Mi Maestro Espiritual Guru Swami Pranavananda Saraswati Agradezco A mis Hermanos Con Disípulos Ashoka Kedar Y Vimala La Colaboración Prestada Con Tanto Esfuerzo Y Tanto Esmero Finalmente Quiero Expresar Mi Reconocimiento A Su Chila Porque Gracias a Ella Existirá Este Trabajo Ya Que Fue Quien Inició En La Poesía De Milarepa Al Obsequiarme Los Cien Mil Cantos Así Así Concluye La Primera Parte De Este Audiolibro De Cien Mil Canciones De Milarepa Y Nos Reencontraremos En El Próximo Videoclip Paz Para Todos Y Hasta La Próxima 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 Próxima